Hace ya un tiempo que la persona que tengo ahora mismo en pantalla me nominó para hacer este tag. Y bueno, ya esta pequeña introducción porque honestamente no sabía qué decir al principio. Bueno, honestamente yo no he jugado muchos juegos de Digimon porque no soy muy gamer que digamos. Pero sí puedo decir que los juegos, hasta los momentos en los que yo he obtenido la oportunidad de jugar, me han gustado mucho más que lo que me ha gustado el anime. Así que entre los pocos juegos que he podido jugar, mi favorito sin duda y hasta hoy en día sigue siendo Digimon Story Moonlight o Digimon World Dusk. Bueno, los que me conocen ya deben saber de sobra, ¿verdad? Estuve bastante tiempo pensando en esta pregunta porque la verdad no la había pensado antes. Y de hecho me sorprende mucho no haberlo hecho antes. Pero llegué a la conclusión poco original de que mi línea evolutiva favorita es la que va de Moonmon a Dianamon. Desde el principio lo he dicho y aparentemente lo seguiré haciendo un buen tiempo. Mi temporada favorita, fracaso comercial o no, sigue siendo Digimon Front. Por ella comencé a seguir Digimon independientemente de ver el anime, leer los mangas, jugar los videojuegos. Porque sí, yo conocí Digimon por Adventure of Hot Skid, pero a pesar de todo la que me hizo seguir Digimon, de verdad, la que me hizo ser fan de Digimon hasta estas alturas es Front. Porque siempre me gustó su concepto a pesar de que Japón no funcionara y por eso fuera un fracaso comercial. ¡Puto Bandai! Pero a pesar de todo sigue teniendo un lugar aquí en mi pecho, en mi kokoro, a pesar de todo. Ulfors Bidramon. ¿Por qué? Honestamente no estoy segura, pero si me pongo a pensar quizás sea por el diseño y también porque amo al Ulfors Bidramon de Digimon Adventure Vitamon. No es Dianamon, no, no es Dianamon, en serio, no es Dianamon. La verdad, yo no soy muy fan de los Demon Lord, pero el único Digimon que puedo decir que de verdad me gusta de esta lista es Belsegumon. Lo amo en casi todas sus formas, excepto el ex Antibody, no me gusta mucho. Gatchmon. Antes de que saliera Digimon Universe, a mí me gustaba mucho Shoutmon, pero después de que salió Universe, me di cuenta de que Gatchmon tenía mucha más personalidad que Shoutmon. Y adicionalmente, me encanta la personalidad de Gatchmon. Yo diría que verde y morado son mis colores favoritos. Adventure. En realidad, pensándolo mejor, más calmadamente, me he dado cuenta de que Adventure causa en mí mucha nostalgia, pero no es la clase de serie que hoy en día vería. O vería de nuevo. Es la clase de serie o anime que vi en el pasado y me gustó mucho cuando era una niña, pero hoy en día me da mucha paja verla. A pesar de todo eso, me gusta mucho Taichi, fue mi primer amor, en serio. Y le tengo bastante cariño a pesar de toda la mierda que le tiro y a toda la mierda que le tiro a los fanboys. Pero bueno, las cosas como son. Honestamente, Adventure me gusta menos que las demás temporadas. Incluso menos que Universe, porque Universe por lo menos me hizo reír y me hizo pasar un buen rato. Aparte de que me gustó por la idea de que fue la única temporada que hasta el momento he seguido desde el principio. Creo que Adventure en cierto modo es más disfrutable, pero en este momento puedo decir que Universe me gusta más que Adventure. Y eso es decir mucho. Siempre me he puesto a pensar qué emblema me podría quedar, pero llegué a la conclusión de que probablemente no me quede ninguno. O no me queda como a mí me gustaría que me quedara. Pero le he preguntado a la gente que me conoce y varios me han dicho que me quedaría mejor el de la mitad. No estoy segura si eso sea cierto. Aquí dejo un empate entre Etemon y Airdramon. En el caso de Etemon, nunca me ha gustado ni su diseño ni su personalidad desde que lo vi en Adventure. Jamás me ha gustado. De hecho, casi hasta llegar al punto de odiarlo. Me gusta más Numemon, que en realidad se me hace hasta un poquito kawaii. Desuné. En el caso de Airdramon es algo más personal. En la saga Story hay la particularidad de que necesitas tener a Airdramon antes de sacar a Airdramon. ¿Por qué coño me haces esto? Story de mierda. Banda hijo de la gran puta. Me gustan casi todo. Digo casi porque claramente hay algunos que no me gustan. Pero me inclino más hacia el del fuego. Porque simple y llanamente amo a Airdramon. Amo a Burning Gremon. No, no voy a decir Blitramon porque suena horrible. Y sobre todo, amo a Kaiser Grimmon. Que le den al Damon. O sea, tiene un diseño genial, pero su paleta de colores me parece una mierda. Nunca he odiado un Tamer. Hasta donde yo sé. Nunca he odiado un Tamer, a pesar de que hay Tamers muy hijos de puta, como Neo, por ejemplo. Pero nunca he odiado a ninguno. El que sí puedo decir que no me gusta para nada. Y siento que la serie hubiese sido igual si él no hubiese estado. Sería Yorihida o Kodihida, como le quieran decir. No sé, siempre me parece un personaje muy X. Lo siento. La nostalgia y mi Kokoro pueden. El opening y el segundo ending de Digimon Frontier. Son hermosos. Esto es una riña bien jodida. Porque siempre he tenido el empate entre The Last Element y We Are Crossed Hard. Me encantan ambos temas. Y nunca pude decidirme cuál de los dos me gustaba más. Simplemente puedo decir que The Last Element fue el que me gustó primero. ¡De Kadramon! ¿Por qué? Porque al final revivió. Pero igual, ¡De Kadramon! El Digivice Burst. En cierto modo, el cariño que le tengo a este Digivice también es por jugar Digimon Story Moonlight. Pero debo admitir que desde que lo vi en Savers me gustó muchísimo. De hecho, me gusta bastante el diseño del Digivice de Yoshino. Creo que el último fue Digimon Battle of the Spirit 2. Lo sé, lo sé. Mi inglés es una mierda, lo sé. Y con esto finalizo el tag. De verdad, lamento mucho haber tardado tanto en subirlo. Entre trabajo, ganas y mucha flojera. No tenía intención de subirlo pronto. De verdad, lo lamento mucho. En fin, vamos a seguir con los nominados. Nomino primero a Carolina. Sí, ya sé que no eres muy fan de la franquicia actualmente. Pero sé que conoces lo suficiente como para responder el tag tranquilamente. También nomino a Isa. Que igual que el caso anterior, sé que no eres muy fan de la franquicia y todo eso. Pero siento que tú podrías responder muy fácilmente el tag. También nomino a Pame. Que no sé cuánto manejo de la franquicia tengas. Pero deduzco que sabes lo suficiente como para responderlo. Digo yo. También nomino a los chavos Dogge y Peje. Por favor, chicos, no me falle. Ok, no. Si quieren hacer el tag, están en todo su derecho de negarse a hacerlo. No hay problema. Pero no digo que me gustaría saber qué opinan respecto a la franquicia y eso. Y por último, pero no menos importante, nomino a Julia. Que sí, ya sé que la nominaron antes. Pero me vale gorro. La quiero nominar otra vez. No es un problema. En fin, eso era todo. Supongo hasta el momento. Espero hacer un video así pronto. No sé cuándo será porque no soy muy creativa a la hora de hacer videos. Lo siento, no me maten. Así que esto es todo por ahora. Espero que nos veamos en un futuro video que espero que sea pronto. Nos vemos. Bye. Aquí dejo un empatre. 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 Y.